Hola a todos, yo soy Rosa y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y hoy voy a hacer el challenge de Paster Girl. Lo he visto mucho en Youtube y he dicho ¿por qué no? Muchos de vosotros diréis que es el challenge de Paster Girl. Pues bien, consiste en crear tu propio personaje en la aplicación de Paster Girl que es para móviles y cuando tengas ya tu personaje creado, dibujarlo a tu estilo. Tiene muchos diseños, muchos estilos de pelo, son súper monas, súper kawaii todas. Este es el personaje que yo he creado, es súper mona. Se pueden sacar muchísimos modelos, muchísimas combinaciones. Los colores pasteles siempre me han gustado así que cuando vi el challenge evidentemente tuve que hacerlo porque es súper mono todo y diferente también a lo que suelo hacer. He querido hacerla como un poco más tenía pequeña porque con esos colores tan suaves, tan pasteles, me daba la sensación de que no era ni adolescente pero tampoco tan pequeña. También me parece muy buena idea para por si a lo mejor no sabes qué dibujar o no sabes el modelo o lo que sea. Creo que esta es una buena herramienta para que te pueda guiar o al menos que te ayude para guiarte porque de ahí puedes sacar una idea y puede servir de mucha ayuda. El color del pelo también se puede cambiar, me di cuenta después cuando ya tenía ya el modelo hecho pero me gustaba más así así que se lo dejé así. Al ser colores muy suaves y muy parecidos entre sí algunos, tuve que intensificar al final el color porque como son tan parecidos no resaltan a lo mejor algunas partes que quiero que resalten más entonces para conseguir eso tengo que intensificar algunos colores. Y este sería el resultado, me parece súper mona, súper kawaii. Decidme qué os ha parecido a vosotros en los comentarios. Si queréis que haga otra pastel girl con vuestro personaje me lo podéis enviar a mi correo que os lo dejaré por aquí o si queréis a mis redes sociales, Instagram o Twitter. Si os ha gustado el vídeo dadle un like y si os ha gustado el canal suscribíos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, chao.